Música Si, porque la cámara de adelante es de menos calidad Me saco total, estamos a la distancia provincial Entonces no pesa tanto el video Y eso te toma a vos, no toma al público Claro, yo y el pizarrón Perfecto A ver si se nota Ah, que límite Yo pensé que iba a firmar para este lado No, ahí queda el traje Bueno, vamos a este lado que hay menos calidad Bueno, que saben ustedes de plantas? Yo poquito y nada Poquito se debe plantar Es decir, cuido mi jardín Me interiorizo En cuidar En el cuidado de las plantitas que tengo Y la moja Y Pablo? Yo trabajo en una huerta Ah, bien Estuvio economía y... Ah, bueno Y hice paisajismo Ah, bueno Siempre se aprende algo mal Bien, que es una planta? Un servidor Para ustedes Para mi es un servidor Bien, y cual es la diferencia entre una planta y un perro por ejemplo? Y tiene mas autonomía el perro Bien La planta esta fija en un... En un sitio En un sitio Por ahí Es más Es más independiente Pero ahora vamos a ver Y bueno Yo me refería a la plantita que uno tiene en la casa En la maceta, si En la maceta, si Completamente Muy limitado mi imaginación Bien Pero al igual que los perros Y como todos los seres vivos Como para entrar ya en materia Las plantas Eh... Tienen nombres Obviamente Y esos nombres Eh... Pueden ser El nombre común O el nombre científico Eh... Como el nombre común depende de cada uno Ejemplo La banderita española Puede ser aquella Que esta ahí O puede ser aquella que esta ahí Que es otra cosa completamente diferente adentro de la jaula Bien Esa sería una lantana cámara Que es el nombre científico Y aquella es una Asclepia curazabaca Que es otra cosa completamente diferente Lo que tienen parecidas son las flores Después si querés vamos y lo vemos de cerca Entonces De una misma planta Nosotros vamos a tener un nombre común Y un nombre científico Si llegaste a este punto del video Es porque en realidad te interesó Así que Ponle un me gusta Si te gustan los videos del canal A mi me ayuda mucho que te suscribas Y obviamente si te sirve esta información Cuando termine de ver el video Compartilo en Facebook En Instagram Bueno en Instagram no se puede Pero Compartilo Whatsapp Con alguien que le pueda llegar a interesar Y obviamente Te dejo seguir viendo este video Ah En los comentarios Dejame tu opinión acerca del video Y sugerencias que yo las leo Abrazos Y a veces Sobre todo en Bonsai Puede llegar a tener un nombre en japonés Bien ¿Cómo es la cuestión del nombre científico? El nombre científico por lo general Está formado por dos palabras A veces puede tener tres Uno que nos habla del género Que es más o menos cómo se agrupan las plantas Y el otro el nombre de la especie El nombre común lo da cada una de las diferentes poblaciones Según como lo indica y como lo menciona Y el nombre japonés Bueno es el nombre común en japonés Ejemplo Nosotros tenemos Ah Sería mejor no? Así estoy sufriendo un poquito más Así estoy sufriendo un poquito más Te diré que estaba salida Todavía es Bien Bien El nombre común por ejemplo tenemos el arce Japonés Que es Aquel que está allá Aquel que está allá Aquel que está allá en esa macetita La que está más cerca Eso es un arce japonés Y creo que por acá puede que haya uno también Acá hay unos bebés Acá hay unos bebés Tenemos unos bebés Bueno Eso es un arce japonés ¿Sabés de donde salió esto? En el piso del piblero entre las piedras Claro En el arce que está Bueno El nombre científico Es hacer Palmatum Palmatum porque tiene cinco puntas Como la palma de una mano Y en Japonés Se llama Momishi Que significa mano de niño Pero parece la mano de niño Yo arriba del auto tengo otro arce Que se llama Arce Tridente Que el nombre científico es arce Es huérgeriano Huérgerol Huérgeruan Huérgeru Huérgeru Furger tiles Huérgerianu Huérgeronum comunes hay cantidades y por lo general siempre se presta a confusión por ejemplo los ficus, ficus millones de ficus, tenes ficus benjamina, ficus microcarpa, ficus carica que es la higuera, que nada que ver con el ficus comun, el ficus elástica que es el de la hoja grande, el gomero, y después hay varios que tienen el mismo nombre científico, el mismo nombre común y depende en qué lado tienes otros nombres comunes y el caso fundamental es el moche no sé si lo conocen el moche, bueno, es el anacahuita, es el moche, orco moche le dicen, después está el moche rastrero, que es un schinus, son todas especies diferentes, todos géneros diferentes, todos se llaman moches, e incluso anacahuita también, que es un nombre común, se le dice a varias especies, entonces ¿cómo nos vamos a manejar el curso? con lo que podamos, porque no nos vamos a acordar el nombre científico de todo, y aparte el nombre científico depende del pire que agarra los biólogos, lo cambian, ejemplo, el espinillo antes era acacia caben, ahora es bachel y acaben, el seibo antes era choricia, ahora es el seibo, el palo borracho antes era choricia, ahora es seiba, entonces, con lo que nos sale y nos ponemos de acuerdo en el momento, el palo borracho, pero bueno, es para saber que existe, ¿alguna duda?, ¿alguna pregunta?, bien, palo borracho, lo vamos a seguir diciendo palo borracho, el arce a veces le podemos llegar a decir acer, porque estamos acostumbrados a decirle acer, pero puede ser arce también, es lo mismo, y ahora van a ver la diferencia entre el tridente y el palmato, que no son nada que ver, hay otras que no es tan difícil, no es tan fácil diferenciarlo, por ejemplo el benjamina, un benjamino muy oscuro, es casi indistinguible de un tiger bark. ¿Ese palo borracho? Tengo que leer el artículo, a ver si es blanco o rosado, me lo traje para leerlo acá, porque no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Tiene una historia? ¿Cómo que tiene una historia? ¿El artículo científico? No, porque hay un artículo científico, porque resulta... ¿Ah, se puede saber el color mirando la planta sin parecer? Claro, claro, claro. ¿Todas las plantas es así? Y los biólogos lo saben, son cuestiones mínimas, por ejemplo, el aserrado del alborde de la hoja, el blanco y el rosado se diferencian en que uno extiende todo el borde aserrado y el otro solamente la punta, la parte de la punta. La determinación de la hoja. Y se ve, pero no me acuerdo cuál es cuál. Bueno. Vamos a lo que es la botánica y la biología. Nosotros tenemos fundamentalmente la planta. Vamos a dividir primero las plantas. Las plantas es un reino, no sé si se llama todavía reino, porque seguro lo cambiaron de nombre, en el cual se agrupan todos los organismos que son fotosintéticos. Seguramente debe haber alguna excepción como todo. Debe haber alguna planta que no hace fotosíntesis, debe haber alguna bacteria que hace fotosíntesis. Pero bueno, en línea general son todos los organismos que hace fotosintéticos, ¿sí? Entonces se dividen en los que son de una sola célula y de los que son de muchas células. De los que son de muchas células, obviamente, tenemos todos los que viven en el agua, para simplificar, porque en realidad es mucho más complejo, y todo lo que viven en la tierra. De los que viven en la tierra tenemos los que tienen flor, vamos al revés, los que no tienen flor y los que tienen flor. Ahí vamos descartando todo lo que no sirve un para bonsai. De los que tienen flor están los que no tienen fruto y los que tienen fruto. Los que no tienen fruto, por lo general, todos los que tienen flor y no tienen fruto sirve un para bonsai. Y esos son las coníferas, casi todas, los ginkgos. Perdón, me perdí. Los que no tienen flor y los que no tienen fruto todos sirven para... Los que tienen flor pero no tienen fruto, casi todos sirven para bonsai. Salvo un pequeño... La santarrita tiene fruto. Ah, tiene fruto. Son casi como una sámara, pero botánicamente sería un fruto modificado. Bien, los ginkgos y las zikas. No sé si conocen las zikas. ¿Tenés una zika o no? ¿Sabés que no? ¿Qué río que no tengo una zika? Pero estoy por tenerla porque... Tienes que tener una zika. Tienes que tener una zika. Tienes que tener una zika. Pero no tiene fruto. No, no, no. Acá, acá. ¿Cómo? Ahí. Conifas, los ginkgos y las zikas. Y de los que tienen frutos, se dividen en... Las monocotiledonias... Por ejemplo, la monocotiledonia tiene esta forma. Como que una hoja envuelve la otra. Por ejemplo, las bromelias. Esta es una monocotiledonia. Esta no lo es, pero es bastante parecida. Al igual que esta. Esta que está acá. ¿Qué es? ¿Esta? Esta es una monocotiledonia. Las palmeras en sí son monocotiledonias. Y no sirven para bonsai. ¿Por qué? Porque no hacen madera. ¿Las dracenas tampoco? No. Porque no hacen madera. Tienen un tejido que... Bueno, aquella. Una dracena, ¿no? Sí. Un palo de agua. Sí. Tienen un tejido que es muy blando. Entonces, no genera ramificaciones. No se comporta como un árbol. No hace ramas. De las zicas también podemos hablar largo y entendido sobre si son no bonsai. Para mí no lo son, pero se puede cultivar como bonsai. Incluso puede llegar a tener alguna rama en alguna vez. Y las palmeras, obviamente que no. Porque después vamos a ver. Tienen un solo... Una sola yema. Que si se corta, la planta muere. Excepto un par de excepciones. Que creo que es esa palmera ahí. ¿La pintó? En el fondo. ¿Eh? ¿La pintó? No, la que tenés en el fondo. Es una dracena. Ah, una dracena. Bueno. Porque hay una palmera que es parecida así. Y que ramifica. Pero igual. ¿Era esta de la maceta? No, es una dracena también. Porque teníamos otra ahí. Son dos. Habría que ver. Habría que ver con el... Pero tiene una estructura similar. Bueno. Y las... Dicotiledonias. Obviamente las dicotiledonias son la mayoría de las plantas. Solamente las que hacen madera. Que básicamente por eso se llaman árboles. La mayoría son árboles o arbustos. Luego hay alguna especie que se llama subarbustos. Que generan madera solamente en la base. Y después todos los tallos son nerváceos. Todos los años se helan y vuelven a rotar. ¿Este sirve? ¿Este? ¿Este? ¿Este es? El Buxus. Bueno. Básicamente una planta está formada por tres órganos principales. Tenemos. La raíz. Un tallo. Y una hoja. ¿Sí? O sea, la parte de la hoja. La parte del tallo. Y la raíz. Y cada uno tiene una función. Y es importante conocer cuál es la función de cada uno. ¿De qué sirve la raíz? Número uno. La raíz sirve para absorber nutrientes. Y agua. Obviamente que hay plantas que tienen algunas especificaciones a las raíces. Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ciprés calvo. Tiene unas raíces especiales que... Como se desarrolla bien bajo el agua, la planta. Saca raíces hacia el aire para absorber aire. En vez de ejemplo. Ejemplo. Otra. Es la enamorada del muro. Que es un ficus. Sí. Ah, eso es un ficus. Ficus pumila. Tiene una estructura radicular que sirve para agarrarse a la superficie. Sí. ¿Podría ser bonsai la enamorada del muro? Mirá. ¿Viste alguno? Bu. Las hace bonsai. Pero no sé qué tan seguro estoy de que sean ficus pumila y no otra cosa. Y el... Viste, porque el taiwanés es el misterioso, viste. Pero se tiene la mentosita. No. No. Porque no las cultiva apoyado en nada. Entonces dice él que crece diferente. Hay que creer. Yo lo vi y nada que ver. A lo mejor ahora, este fin de hoy, voy de nuevo a ver qué onda. Yo vi uno de esos en una persona que no tiene... Que tiene un patecito como si fuera eso, así. Y cuando compró la casa, estaba una baldosa sacada y habían plantado una de esas. Y como no quería que se le pegara por toda la pared, porque después la tenía que mantener, pero bueno. La fue cortando, la fue cortando y hizo como un arbolito. Hizo como un arbolito, pero de trepo. Por lo menos él dice que son ficus pumila y que crecen de esa forma cuando no lo apoyas a ningún lado. Tendría que volver a verlo, con lo que sé ahora. Pero hace como dos años que no voy. Bueno. Otra función que tiene, obviamente es la de sostener el árbol. Como dijimos al principio, el árbol está fijo siempre en un lugar. Y eso lo hace a pesar del viento, las cosas que se le puedan caer encima, la lluvia, los animales, los nidos que tenga arriba, la fruta, todo. La función de la raíz es que a pesar de todo eso, el árbol está siempre en el mismo lugar y no se mueve. Y eso es fundamental. Y como último, reserva. El ejemplo más clásico es la papa. Pero otro ejemplo clásico es ese. Fíjense las raíces gruesas que tienen. Están expuestas. El palo borracho. Tienen unos tubérculos porque parece que... ¿Pero qué es el tema? La pata de elefante, esa que está en la columna. Exacto. Por lo general, muchas de las reservas que guarda un árbol lo hacen en tejidos radiculares. ¿El ombud también puede ser? Sí, el ombud también. Se hace unas... ¿Afuera de la tierra así? El ombud también tiene raíces importantes. Cuando está cultivado en el piso. Sí. Después la maceta se comporta diferente. Bueno. Que se puede hacer con saiz. Sí. Aún así, podemos diferenciar dos partes de una raíz. Podemos diferenciar una raíz... ¿Cómo la podríamos llamar? Iborrach. Una raíz con corteza. Y una raíz pilosa. Generalmente esta es de color pardo y esta es de color blanco y tiene unos pelitos. ¿Cuál es la mayor diferencia entre una y otra? En que la pilosa es la que lleva a cargo esta función. Esta función. Y la que tiene corteza lleva a cargo esta otra función. La corteza no absorbe nutrientes. Pero los conduce. ¿Sí? Pero los conduce. Pero los conduce. Entonces, la idea del árbol es absorber los nutrientes de esta zona. La raíz siempre crece en esta forma. A veces crece a través de los pelos. Y a medida que va avanzando por lugares nuevos, va generando nuevas raíces pilosas. Y la raíz pilosa primaria se va cortificando. Se llama suverificando. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos tenés... Hay básicamente tres tejidos en todo lo que son el tallo y la raíz. Y las ramas. Tenés un centro que es de madera. Que cuando se convierte algo en madera se llama dignificar. Alrededor de eso tenemos el cambium, que es el tejido que está vivo. La corteza, la madera está muerta. Es tejido muerto. ¿Sí? Eso no tiene actividad metabólica. Vos podés tallarlo, podés cortarlo. Está muerto. No tiene actividad metabólica. El cambium, que es lo verde que está rodeando la madera. Eso sí tiene actividad metabólica. Es la parte que lleva todas las funciones del tronco o de la raíz o de la rama en ese momento. Y alrededor de eso... Está la corteza... Que protege. Que está protegiendo a nivel del... De la raíz es impermeable incluso. Incluso a nivel del tallo y de la rama también es impermeable. No absorben y incluso... No sé si conocen el RANDAP, el glifosato. Sí. Que es un... Un veneno para las plantas. Ah. Si vos lo aplicás en la corteza, no pasa nada. Si lo aplicás en la hoja o haces un agujero... Y lo aplicás en el agujero, ahí sí muere. Si no, la planta es impermeable. Lo podés fumigar tranquilamente en el tronco que no pasa nada. A veces unos velitos y... Con pequeñas cantidades ya podés matar un árbol. O si la corteza está lastimada. O si la corteza está lastimada. Y básicamente, la corteza, para hablar burdamente, es corcho. Y la... Y lo que es la base... Es madera. Manuel, perdón, quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando se hace la coro, entonces, ¿se saca solo corteza? Corteza y cambio. Ah. Y se llega a la madera. Y se llega a la madera. Y en el caso, por ejemplo, del arce tridente, se talla bastante madera también. Es que yo no sabía dónde parar. Cuando vi que cambiaba la cosa en el buxus, ahí dejé de pelar. Bien. Porque vos en la mora, lo sacaste como si fuera una cácara de banana. Es finito. Es finito. Es muy finito. Pero salió muy bien. En la mora, cuando él hizo la coda de la mora, lo cortó. Hizo una hendidura vertical. Lo sacó como si fuera una cácara de banana. Pero en el buxu, lo tuve que... Y habría que probar ahora de vuelta. A ver. Igual yo no traje el cuchillo, pero... Pero yo tengo una buena trincheta. Bien. Seguimos. Entonces... O sea que se llega a la madera. A la madera. Donde frena el cuchillo ahí es. Eso es madera. Eso es madera. A veces hay que escarbar un poquito más, pero... Ojo. Que no tenga actividad metabólica quiere decir que no tenga una función. Lo que hacen las partes superficiales de la madera, o sea lo que está más cerca del cambio, es transportar toda lo que es la salvia bruta de las raíces a las hojas. ¿Si? Entonces este transporte se efectúa por las capas más superficiales de la madera. Y a medida de que va creciendo la planta, va perdiendo esa función. Y no la puede reponer porque digamos es tejido que no tiene actividad metabólica, no tiene vida. Entonces una vez que se pierde la función no se recupera. Pero el árbol vive cientos de años así y es su idiosincrasia. Bien. ¿Qué pasa con el bonsai? En el bonsai muchas veces vemos árboles como ese ahí bastante grande y que tiene una macerita chiquitita y parece que está apretado ahí adentro. Y la verdad es que la única parte que a nosotros nos sirve en el bonsai es la raíz filosa. ¿Por qué? Porque sostener el árbol lo sostenemos con un alambre, rotamos y queda ahí y no se mueve y no se va a mover porque nosotros lo tenemos y lo cuidamos. Si hay un viento lo metemos adentro. Claro. Si pasa algo grave lo metemos adentro. Y reserva, tanta reserva que no va a necesitar porque nosotros lo vamos a estar fertilizando. Ah, fertilizando. Entonces, ¿necesitamos tanta raíz corticosa? No. Entonces lo que se hace es la porra en las raíces. Con lo cual nosotros llevamos la raíz filosa lo más cerca posible de la base del tronco. De manera que no tenga que recorrer tampoco tanto. Incluso los nutrientes llegan más rápido. Eso es uno de los puntos que tiene el bonsai con respecto a las raíces. No es que le faltan raíces o que está sufriendo, no. Tiene tanto o más raíces lo que debería tener. Lo que no tiene es esta parte que no la usamos. Y eso se hace a base a podas. Ah. Durante los trasplantes, que se hacen, dependiendo de la especie, cada uno, dos, cinco años, diez años, dependiendo de... Los trasplantes llevan el tiempo. ¿Y la corteza que es? La raíz... No la pilosa, la... La que tiene corteza. La que tiene corteza. ¿Regenera en pilosa después? Cuando vos la cortás le salen pelitos... Como cuando vos haces un esqueje. Vos haces un esqueje, implantá el gajo y salen raíces. Porque la genera desde el cambium. Cuando vos haces el corte. El cambium tiene células que son pluripotenciales. Pluripotenciales. Pueden generar cualquiera de los otros tejidos. En general hojas en forma de yema. Cuando se transforma en yema. O puede generar raíces. Lo que hace en el acodo es generar raíces. Claro. Incluso la misma rama te genera raíces. Así que, más que todo, la raíz corticosa puede generar raíces pilosas. ¿Qué dice? ¿Corta toda la pilosa? Depende. Ah. Eso depende de cada árbol. Hay veces que sí, incluso. Por ejemplo, todos los árboles que pierden la hoja en invierno. En parte también pierden las pilosas. Ah. Entonces, generan de vuelta todos los años. Entonces, que vos cortes cuando está sin hojas. Gran cantidad de raíces terminales. No te va a generar un sufrimiento en el árbol. Porque en realidad siempre la genera de nuevo. Por eso a veces con los árboles caduco podemos meter más mano con las raíces. que no hay tanto problema. Ah. No tiene tanto sufrimiento, digamos. Largo. Largo no sufre. Ja, ja, ja. Se lo aprendí. Según la regla que dé mi española, el sufrimiento implica dolor. Y el dolor es una sensación que genera el sistema nervioso. Y las plantas no tienen el sistema nervioso. O sea, las plantas se manejan distinto que los animales. Nosotros tratamos siempre de humanizar a los animales y a las plantas. Pero las plantas responden a estímulos. Y son estímulos que son fisiológicos. Perder hojas, perder ramas, perder raíces. Siempre hay gallinitas ciegas que se comen. ¿Viste? Los grillos topo. Sí. O gallinitas ciegas. O un montón de bichos que comen raíces. Animales que se comen las ramas. Y muchos de esos, esos generales noxas, digamos, o prejuicios de la planta. En realidad lo hacen estimular para que responda de tal o cual manera. Por ejemplo, vamos a un ejemplo clásico. No sé si conocen la pasiflora. Sí. El burucuyá. Sí. Vieron que el burucuyá hace una flor que atrae mucho moscardón, muchas abejas. Y atrae, si bien no es la fuente principal de su alimentación, la mariposa espejito. La mariposa espejito es una que, las alas del lado de adentro son bien naranja. Y desde el lado de afuera son como blanco y negro. Y tienen como unos redondelitos plateados que parecen espejos. Pero ese es espejito. Bueno, la mariposa espejito pone los huevos puntualmente arriba de una pasiflora. De ahí sale una oruga que se la come entera la planta. ¡Ah! Es más, si bien en mi Instagram tengo yo una pasiflora y estoy criando mariposas espejito en los tiempos libres. Yo tengo una pero tiene asunto, quiere decir que no la visitó el gusano entonces la mariposa. ¿Pero se come esa misma planta o se come cualquier planta? Ese gusano se come solamente esa planta y la poda entera y la hace pelotas. Pero si la planta es grande también. Sí, porque atrae un montón de mariposas. Y eso le estimula a la planta a que si bien tiene una sola yema activa y va generando hojas por una sola yema activa, cuando se la come toda, saca brotes por cada una de las hojas que arrancó. Entonces quintuplica el tamaño una vez que pierde todas las hojas y las de la oruga se van. Que si vos la tenés sola la planta y no tiene esa poda, tiene una planta pequeña. A mí me la hizo pelota dos veces. Y multiplicó. Quintuplicó, se fue del vecino hasta arriba de la... Yo no me di cuenta y me pasó también. El año pasado era muy chiquita y... ¿Dónde tenés la posibilidad? Atrás, sí. En la huerta. Yo tenía una, era chiquitita, me cayeron cuatro o cinco orugas, le hicieron pelota. Yo dijo, uh, qué macana. Y pum, explotó. Si no hubiera tenido esa agresión, no hubiera estimulado el crecimiento lateral de las yemas laterales y todavía tendría una planta pequeña. Igual que el palo borracho. El palo borracho tiene una sola yema activa, va a ser una sola línea de tronco. Pero si vos la vas podando, va ampliando y va creciendo más. ¿Sí? Por eso. Todos humanizamos los animales, los vegetales, pero ellos responden a estímulos diferentes. Bien. Listo con lo que es la raíz. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Existe una... Me quedé sin. ¿Tenés otro color? Ahora, cambiamos de color. La raíz, obviamente la raíz con corteza, se une al tallo. Y esa unión de la raíz y el tallo, nosotros le llamamos nevada. Que es el nombre japonés a la unión del tallo con el... del tronco con las raíces. Y no hay otra palabra en español como para decir eso. Entonces, siempre usamos eso porque... Para no decir otra cosa. Y es en realidad una de las cosas que más buscamos los bonsaiistas en un árbol. Chiquito. ¿Por qué? Bueno, da la idea de que es un árbol grande. Los árboles que tienen nevada y por lo general son árboles que han pasado varios años ya. Y si un árbol pequeño lo tiene, ya aparenta más edad. El objetivo del bonsai es representar en tamaño pequeño un árbol viejo. Un árbol viejo. Cierto. Entonces, obviamente el tallo es la continuación de la raíz corticosa. Solamente. Como está expuesto a más estímulos físicos, más daño ambiental, está más seco. Hay más roce con otros árboles, con el viento, con animales. Por lo general, la corteza es mucho más gruesa. Ni hablar, por ejemplo, si vamos e investigamos una misma especie en distintos ámbitos, vamos a ver que el espinillo de la isla tiene una corteza, y el espinillo de General Belgrano, de Carlos Pá, tiene otra corteza. Uno resiste nieve, sequía, demorona, viento del cerro, y acá es agua. ¿Sí? Entonces, tiene esa función la corteza, la cual está exagerada a nivel del tronco. ¿Sí? Incluso, incluso si el tronco está rasgado, tiene como lo fresno esa corrugación, impresiona más viejo. Por ejemplo, bueno, ese palo borracho no, pero uno de los que tengo ahí, tiene un tronco que no es para nada verde, incluso. Y da señal de que tiene varios años. Básicamente, el tallo lo que hace es conducir lo que absorbe la raíz, va hacia arriba y llega hasta la hoja. ¿Sí? El tronco, cuando va llegando al nivel de las ramas, va teniendo ya otras características. ¿Sí? En las cuales podemos diferenciar varias estructuras, que bueno, ahora se lo explica acá, pero hace falta solamente acercarse a una de estas plantas y ver. ¿Qué tenemos? Una estructura que se llama nudo, del nudo sale una hoja y una yema. Esta sería la axila del nudo, entonces se llama yema axilar. Entre un nudo y el otro nudo, hay un entrenudo. Y el crecimiento de la parte aérea de la planta consiste en interponer nudo entre nudo, nudo entre nudo. Y entre cada nudo va a haber una yema axilar y una hoja. Hay veces que hay dos yemas axilares y dos hojas. Depende, si son alternas, que va de 1 y 1, o son opuestas. Ejemplo. ¿Puedo arrancar? Sí. Opuestas. Y la yema que está en la punta es la yema terminal. Apical. Apical. Terminal. Ah, la apical es la de arriba, es la terminal de arriba. Y apical se confunde mucho con apice. Ah. Entonces se llama también apical. ¿Pero sería la terminal de arriba de todo? Claro. Pero en Monzaia a veces nos confunde llamarlo apical. Pero también se llama apical. Pero para no generar confusión queda más mejor terminal. Sí. La terminal es la que va produciendo hojas continuamente. Y las axilares son las que van a tomar el mando si se llega a terminar el poder de brotación de la yema terminal. Ejemplo. Cuando se corta o ejemplo cuando el árbol está tan vigoroso que a pesar de que esta está produciendo hojas despierta también las apicales. Y esa es la base de la generación de una rama. ¿Por qué? Porque cuando empieza a brotar una yema axilar ya tenés otra posición de hojas, nudos y entre nudos. Y ahí aparece una rama. ¿Si? ¿Preguntas, dudas? No. Quería mostrarte a propósito de eso lo que me pasó con uno de los que estuve armando. Que no era buscado por mí. No fue buscado. Fijate. Esto lo produjo la lluvia de ayer. Claro. Si lo produciste vos. Si, si. Claro. Pero yo quería que esto fuera un tronco exento. Que no tuviera otra rama. Pero vos. El poder de acá. Vos lo rebujiste porque lo... Siempre con una alhambra estresa. Eso es una realidad. El estrés humano. No. El estrés biológico. Bueno, pero los tenemos los humanos. También. Si. Hay una hormona dedicada a eso. De todos los animales, por ejemplo. Esto se produjo porque yo corté acá. Acá. Cortate acá. Y cuál es la yema madura que está más alto. Estas no están tan maduras. Estas están re maduras. Entonces vos, al cortar acá, es como una que. ¿Qué? ¿Qué planta es? Es la que no sabemos. Es una bignonia. Si. Es una bignonia. ¿Te acuerdas que nos creíamos que era un lacacho? ¿Cuál es una bignonia con hojas? Y si no me sale una leguminosa. Pero no. Esto no importa. No importa. Las leguminosas son una familia enorme. Incluye el espinillo. El ceibo. No sé. No. Hay muchas leguminosas que se hacen bonsai. Bueno. Vamos. Vamos a ver. A ver si te lo devuelvo. La hoja es muy grande. No. Es que no sé qué es. Sí. Bueno. La hoja. Alto tema la hoja. Ya. Dijimos que hay hojas opuestas. Hojas alternas. Pero. Más que todo. Quiero. Llegar a un punto. Que es. La diferenciación. Entre hojas simples. Y compuestas. Entonces. Si tenemos una gem. ¿Cómo se llama? Un tallo. Un tallo. La porción en la cual. La hoja. Se une al tallo. Se denomina. Pesíolo. Si. Entonces. El pesíolo. En la hoja simple. Seguida del pesíolo. Está el folíolo. En la hoja simple. Es uno solo. Por ejemplo. Que incluso. Lo tenés vos. Si. El pesíolo es. Mínimo. Mínimo. Eh. Ahí tenemos un pesíolo grande. Por ejemplo. Es largo. Del paro borracho. Eh. Algunos son inexistentes. Si. Este es inexistente. Este es inexistente. Este es inexistente. Si. Este es largo. Más o menos largo. Bien. Pero eso. Un pesíolo. Un pesíolo. Y un. Folíolo. Que sería la lámina. Esta. Que tiene un as. Y un enves. Enves en la parte de arriba. Bien. La compuesta. Tiene un pesíolo. Pero tiene más de un folíolo. Si. Y ahí se. Se arma la confusión. Por ejemplo. Con el fresno. El fresno tiene. Un folíolo. Otro par de folíolos. Por lo general. Son tres. A siete incluso. Y uno terminal. La hoja. Jeje. Y a que va esto. Porque si cortamos acá. No va a crecer una. Una rama por acá. O por acá. No va a pasar nada. Para que crezca una rama. Vamos a tener que cortar acá. Y va a crecer de acá. De la yema. Si. Otro ejemplo. Claro. De esto. Es. Es el jacarandá. Si. El jacarandá. Tiene. Un pesíolo. Largo. Y tiene varios. Sub. Pesíolos. Y después de acá. Tiene. Hojitas. Si. Pero la hoja. Es todo. Pero la hoja. Es todo. Pero la hoja. Es todo esto. Y el ibirapitá. También. Emanuel. La diferencia. Entre el ibirapitá. Y el jacarandá. El jacarandá. Termina en una punta. Ah. Y el ibirapitá. El ibirapitá. Termina ahí. Y el lapacho. Y el lapacho. Es. Es. Eso se llama. Finati compuesta. Son hojas. Pinadas. El fresno. Es pinado. Simple. Y este es. Bipinado. Porque tiene. Uno. Y dos. Divisiones. Y. El. 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 Tanto. Palo borracho. Como el. El. Como dijiste. El lapacho. El lapacho. Son. Palmati compuesto. Si ven la hoja del arce palmatum. Parece. Una. Una manito. Pero este es. Como una manito. Pero compuesta. O sea. Un pesiolo. Que se vive en varios. Casi siempre. Un número y par. Y tiene. Desde. Tres. A siete foliolos. La hoja es esta. Si. 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 Como estamos con la hora. Si. No que es la hora. Por favor. Mirá que esta. Dañoso. Dañino. Si. Bueno. Preguntas. Dudas. Bien. Si. 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 Y vamos a. A lo que nos compete. Después de esta introducción botánica. Que es el Gonzalo. 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 Exacto. Hay como una. Dissidencia. Si ustedes lo buscan en el Internet. Van a encontrar muchas. Eh. Nociones diferentes. Hay algunos que dicen que el bonsai deriva del chino pensai, que significa árbol en maceta. Pero en realidad, si vamos al japonés, bon es cultivo y sai es maceta. Una u otra siempre significa cultivar un árbol en maceta y el objetivo es generar un árbol que en la apariencia de un árbol adulto, cuanto más viejo, en teoría mejor, en pequeño. ¿Si? Hay varias teorías, hay una que dice que cuando estaban en conquista los chinos, lo que hacían era medicina tradicional china, usaban árboles, obviamente. Y en esa utilización de árboles, cuando se iban más lejos no los encontraban, entonces los tenían que llevar con ellos. Entonces, cultivaban el árbol en una maceta sin un valor artístico. Lo que empezaron a hacer con un valor artístico... Hola, ¿qué tal, Emanuel? Marita. ¿Te tengo de algún lado? ¿Eh? ¿Te tengo de algún lado? ¿Vos sabés que yo me parecía algún video? Te vi. Bien, entonces, ese es tuyo. Cuando empiezan las comunicaciones entre China y Japón, les llevan este conocimiento y ellos le dan un significado que coincide más con su filosofía y tiene otras cuestiones que tienen que ver con la cultura japonesa. Que, la verdad, yo, no me interesan tanto. Si a ustedes les interesa, está para leer. Pero, más que todo, lo que es el bonsai es eso. Cultivo de un árbol, de características adultas, pero en pequeños. ¿Sí? Una obra de bonsai se compone de una maceta. Este sería lo ideal, el trabajo final. Lo que vamos a hacer en el curso es todo el camino hasta llegar a esto. ¿Sí? Un árbol que va a tener casi siempre un nebari. Depende de algunos que no, otros que sí, eso lo vamos a ir viendo. Un tronco. Casi siempre se busca que tenga una primera rama, una segunda rama, una tercera rama. Y un ápice. Siempre se trata de que sea un árbol que en su conjunto con la rama y todo, tenga una conformación triangular. ¿Sí? Que tiene, bueno, y una rama trasera, ¿no es cierto? Que le dé profundidad, porque si no son como jeroglíficos que están estampados y no. Sí, sí. Cuanto más profundidad, da también ilusión de más, de mayor tamaño. Incluso, siempre se busca que tenga nebari ancho y que termine en puntita. Eso se llama conicidad. Para generar como una perspectiva de que vos te estás metiendo dentro del árbol y como que el árbol se te viene arriba tuyo. A veces se pone un inclinado un poco hacia adelante. Esas son todas técnicas que vamos a ir viendo después en el curso. De manera de generar que el árbol sea más grande de lo que en realidad es. ¿Sí? Pero hasta llegar a esto hay un tramo que es el de cultivo. Y ahora vamos a ir viendo a lo largo de la tarde como vamos a tener que hacer un par de trasplantes y vamos a ir viendo lo de las raíces, lo de los tallos y muchas otras cosas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Bien. 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 Bien.